Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro, eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara lo malo del alcohol Risa con dolor y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasadero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasadero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal